Nuestros cientos de participantes han enviado un video con una canción original que será evaluada por nuestro jurado. ¡Hola, hola! ¡Esto es el gran Flow Access! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Estamos ready! Nos dejo con interés. Te deseo lo mejor, sabes quién es el mejor. Duro Felipe Morri, un romanticón. Por eso te pido que no vuelva a pasar. Nos alegra mucho que haya una mujer también en el programa. Le tengo la mea fe. ¡Muy bien! Está duro el Flow y este recién en el comienzo, así que vamos a ver más. ¿Qué opinas? Me encantó su Flow, me encantó el estilo que tenía ahí, como le puso, me gustó harto. Te revuelta, vámonos en cámara. Tiene todo su Flow callejero ahí. Nuestro siguiente participante tiene pasión de sobra. Él es de región. Tengo 18 años, me gusta el rap desde muy niño. Ya no te quiero, te soy sincero, vete al cara o más ni lejos para el extranjero, eso prefiero... Eliminación. Hemos abstenido de todo, el primer participante era romántico, este de desamor. Ya no sé en qué estado emocional estoy. Kid. Uy, pero ¿puedo opinar al final o no? ¿Quiénes serán los participantes que avanzan aquí en el Gran Flow Axe? Les presento en el escenario del Gran Flow Axe a Diego Smith. Y yo la conocí en la playa, nos vamos a juntar la toalla, me gusta vivir y cómo me baila, una vivir que nunca me falla. Como dice, se siente guay, guay, sueñalo y más si quieres ser mi maima, ella sabe que ella tiene la sustancia y yo... Bueno.